Música Estamos con el señor Oscar Agurto de imagen institucional de la Caja Suyana ¿Qué nos puede decir acerca del aniversario de los 155 años de la compañía de bomberos? Bueno, lo importante es recordar a una institución que tiene mucho de servicio social como son los bomberos voluntarios del Perú institución que está cumpliendo 155 años y es el día del bombero peruano creo que nuestro compromiso como ciudadanos como parte de las organizaciones de diversa índole que hay en la provincia suyana es apoyar este trabajo de voluntariado que es el que muestra la calidad humana de estas personas que arriesgan su vida que ponen en riesgo a sus familias también exponiéndose en algún tipo de accidentes que buscan ayudar y salvar otras vidas humanas creo que en esa medida nosotros tenemos que contribuir no solamente con el aliento, con el aplauso, con el reconocimiento sino en la medida que se pueda también contribuir para que ellos tengan un buen equipo para que ellos tengan unas buenas instalaciones para que ellos puedan también socorrernos cuando sea la emergencia que se pueda dar un saludo a estas 10 navideñas que se vienen en este año bueno, la navidad para nosotros es una fiesta para compartir es una fiesta de unidad, una fiesta de hermandad creo que en la medida que las familias se mantengan unidas en el trabajo, en la responsabilidad de salir adelante podemos crecer Casa Suyana es una empresa que justamente trabaja con el sector de microfinanzas en el Perú, lo hace en Suyana también y nuestro objetivo es tender una mano para ayudar a la gente que tiene objetivos de crecimiento objetivos de avanzar y en ese sentido queremos que pase una bonita navidad y que el año nuevo venga cargado de esperanza sobre todo con la voluntad de hacer las cosas mucho mejor la verdad, hecha noticia la verdad, hecha noticia en filmistas, comentarios, noticias desde el diario la verdad, hecha noticia la verdad, hecha noticia la verdad, hecha noticia